Nací acá en Corrientes, capital, tengo 32 años, y me dedico a la pesca, de los 9 años. Yo me dedico a la ladrillería, y me dediqué a esto por el tema que no hubo plata para el estudio, y bueno, mi viejo me dijo, vamos a hacer ladrillos más. Nunca fui a la escuela, no sé, leí ni escribí, y vivimos la ladrillería. Y empecé de muy chico a pescar porque me gustó, me gustó la pesca, y aún no, que no tengo estudio, y otra cosa no puedo hacer si no tenía estudio, y me interesó la pesca. Bueno, yo me llamo Eligio Quiró, y por ahora vivo en la isla Altalar. Hago producciones de miel, miel de abeja, eso es temporario, es dos, tres meses que se puede sacar la miel. Entonces se va uno a hacer leña, y si no hay pedido de leña, no hay salida de leña, bueno, nos dedicamos a la pesca. Tres meses uno, tres meses otro, y así pasa el año. Para mí, ¿qué significa el río? Mi vida, el río. Porque uno que de chiquito, no sé, me crió a mí porque desde ahí me alimenté, le alimenté a mi hijo. Entonces, no sé, ¿qué te puedo decir? Es como mi padre, porque el único que me dio la mano siempre fue el río, que me dio cosas, el río. Y estoy agradecido. Se necesita un poco de fe para salir a pescar. Le pedimos a la Virgen que nos acompañe. Siempre y más le pedimos cuando no hay nada, siempre le estamos pidiendo por ahí que nos ayude. Yo me voy a la isla. ¿Conmigo te va él? No. 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 Gracias por ver el video